Cuando el zorro desapareció, arrastrado por la corriente del río, me puse al frente de la expedición hacia el parque del ciervo blanco. Lo que no sabíamos era que el zorro y su nueva compañera venían a nuestro encuentro. ¿Qué pasa? El rastro se divide. A lo mejor han formado dos grupos. No se arriesgarían a separarse. Pero un terrible peligro les acechaba. Una cacería. Con valentía, el zorro distajo a los abuesos que perseguían a su compañera. Pero fue la serpiente quien le salvó la vida. La cantera de la garza. ¡Oh, qué feliz soy! ¡Ah, Topito! Si tus lágrimas no fueran saladas, tendríamos resuelto el problema del agua. Ah, ya os dije que todos llegaríamos al parque del ciervo blanco, ¿verdad, compañeros? No todos, sapo. Vi cómo acabaron los ratoncitos. Lo siento. ¿Dónde está la serpiente? Quiero darle las gracias por salvarme la vida. ¡Se ha escondido! ¿Por qué? Está avergonzada. Esto podría acabar con su fama de perversa. ¡Serpiente! ¡Vamos, sal! ¡Sal de tu escondite! Si no le hubieras mordido, ese caballo me habría matado a coces. Quiero dejar una cosa bien clara. Lo hice para salvar mi pellejo. ¡Qué suerte he tenido! Pero piensa que se te puede acabar la racha. ¡Qué astuta eres! ¿Queríais agua? Pues la he encontrado. ¡Hay una cantera! ¡No queda lejos! ¿En una cantera? ¿Has dicho en una cantera, compañero? ¡Hay una lampera alrededor! ¡Lo sabía! Con patos, aves acuáticas y comida a maza para todos. ¡Todo un lujazo! ¡Allí estaremos a salvo, compañeros! ¡Ya está desparramando! Los árboles empiezan a perder sus hojas. Pronto llegará el otoño. ¡Ay, no sé si hice bien dejando atrás a los roedores! Pero no podíamos esperar a que las crías crecieran lo suficiente para poder viajar con nosotros. No podíamos. Así es, amigo. No había otra opción. ¡No! ¡Mueve! ¡Ya estamos llegando, compañeros! Sapo, arriba. ¿No te importa llevarme a cuestas, compañero? ¡Como en los viejos tiempos! Lo mismo digo. Te ayudaré a llevar los animales más pequeños. ¿Tú lo harás? He pensado que, en fin, el sapo pronto estará hibernando. Y es nuestro único guía. Dependemos de él. Sería horrible que se quedara traspuesto. Al menos antes de llegar al Parque del Cielo Blanco. ¿Crees que he hecho bien, zorro? ¡Zorro! Lo siento, Tejón. Estaba distraído. ¡Está enamorado! ¡El jefe está enamorado! ¡Te agradecería que fueras más respetuosa con el zorro! ¡Ya estamos llegando, compañeros! ¡Lo presiento! ¡Qué maravilla! Mi instinto me lleva hacia el Parque del Cielo Blanco. Y no hacia mi antiguo hogar del bosque. ¡Ya lo tengo clarísimo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Os guiaré sin titubear hacia el parque! ¡Bravo! ¡Muy bien, sapito! El sapo se está pasando. Y si es verdad que el amor es ciego, como dicen, nuestro jefe no tardará en ponerse todas las medallas. Tú le salvaste la vida. Y tú la de su compañera. Solo quise salvar mi pellejo. ¿Lo dices tú? ¡Vaya! Tranquilo, tejón. Podemos pasar. Ah, ya te entiendo. Se me había olvidado lo grandes que sois. ¡Qué astuto es el sapo! ¿Os serviría de algo que escapara un túnel? Topito, ¿qué haríamos sin ti? Morirnos de sed, por ejemplo. ¡Da la vuelta, Topo! ¡Estás excavando en dirección opuesta! ¡Oh! ¡Lo siento! Pero bueno, ten cuidado, Topito. ¡Que no cuida el pánico! ¡Pero estás enterrando a mi marido! ¡No digas una palabra! Sí, conejo. Estamos un poco hartos de tus miedos, ¿no crees? Sí, zorro. Lo siento, zorro. Bien, que no se hable más del tema. Sigue, Topo. Estás haciéndolo muy bien. ¡Adiós, Topito! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mirad! ¿Qué es eso? Toda una exhibición de técnica de vuelo, ¿eh, señora Búho? Un poco chirriante, la verdad. Ya he cruzado. Ya he cruzado. Espera un momento. Tengo que ensancharlo para que pasen los zorros. Ponte a la cola. ¡Adelante! Tú primero. Por aquí. Buen trabajo, Topito. Muchas gracias, amigo. De nada. ¡Vamos, compañeros! ¡Ja, ja, ja! ¡El agua está fantástica! ¡Socorro! ¡Socorro! No me dejaréis aquí tirado, ¿verdad? A ver si así aprendes a no quejarte tanto. Sí. Si no fueras tan quejica y no vieras la nota, el zorro no nos habría recordado lo que pasó en el río. ¡Pobre papá! ¿Está castigado? De acuerdo. Dejadme aquí. Ya sé que no os importó nada. Muy bien. Vamos, hijo. ¡Vuelve! No me abandones. Algunos no aprenden nunca, ¿verdad? ¡Ay, esto es vida, compañeros! ¡Qué tranquilidad! Es como estar en otro mundo. Sin humanos. No todos los humanos cazan. Algunos crean reservas naturales, como ese parque del ciervo blanco. Es verdad. Y otros, después de cazarnos, vuelven a casa a cuidar de sus perros y caballos. Me siento tan segura. Rodeada de amigos. Mira el mochete y la señora búho. Cuando llegué, creí que era la jefa. Mira las liebres con la ardilla. Es un lugar perfecto. Me encanta. ¿No podríamos quedarnos? No hay árboles. Las liebres no necesitamos árboles. Perdona, pero el sapo ha dicho que ya estamos cerca del parque del ciervo blanco. Es verdad. Acuérdate de lo que les pasó a los ratones por no querer seguir con nosotros. Tenemos que permanecer unidos. Y mira el topo. Es un glotón. Pero el sapo se lleva la palma. Buenas tardes. Encantado de conoceros. ¿Qué tal? Feliz de veros por aquí. No quisiéramos causarte molestias. En absoluto. Me encanta recibir visitas. Muchas gracias, Garza. Aquí todos me llaman Silbidos. Perdona que te lo pregunte, pero esos Silbidos... Alguien me confundió con un faisán. Disparó al aire y me agujereó un ala. Cuando vuelo, el aire se cuela por ahí. Y por eso lo de Silbidos. ¿Veis? Se me oye llegar de lejos. Yo lo llevaría fatal. Soy una cazadora furtiva. ¿Ah, sí? ¿Cómo lo oyes? Bueno, pero los peces ni se enteran al estar bajo el agua. Ahora verás. Atraparé unos cuantos para el desayuno. Mírame. ¡Qué exhibición! No te habrá impresionado, ¿verdad, zorro? Caray. Es de sabios hacer caso omiso de zafias ostentaciones. Esa es mi opinión. También es cierto que mi sabiduría es legendaria. ¿Qué te parece, serpiente? ¡Serpiente! A tu mujer le gusta nadar, ¿eh? Sí, la garza le da miedo. Cuando está asustada se hace una bola. Igual que yo. Tranquila, querida. Es una amiga. ¡Estás aquí! Hay que decirle a esa garza lo del juramento. ¡Mierica! ¡Mierica! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Allá voy! Soy una experta nadadora. Muchas gracias. Solo quería ayudarte, compañera. Esa garza me ha dado un susto de muerte. Dentro de un rato estará completamente seca. O puede que no, ¿eh, compañero? Vaya. Ha empezado a llover. A servicios no parece importarle mucho. Ni al sapo. ¡Yuuhu, compañeros! Yo puedo hacer lo mismo que Silbidos. ¡Miradme! Voy a sentarme cómodamente a ver el espectáculo. ¡Eh, Silbidos! Voy a intentar atrapar un pez. ¡Eh! ¡Quiero aprender a pescar como tú! Los sapos no pueden pescar. Yo sí. Ya verás. Aunque me cueste la vida. Ya tenemos dos exhibicionistas. Es lo que más le puede gustar a ese dichoso sapo. Hay que darle una lección. Tienes razón, serpiente. Los arrogantes siempre acaban estrellándose, según dice. Silbidos, nos vas a acostumbrar mal. Acabaremos tan rollizos como el sapo o el topo. No parece. ¿De quién hablas, topito? Del sapo. Sigue bajo el agua. A lo mejor ha tragado tantos gusanos que se ha hundido. ¡Mirad lo que traigo! ¡Mirad! ¡Ahí está! ¡Ha atrapado un pez! ¿Qué os había dicho? ¡No! Creo que le ha pasado algo. ¡No! ¡Mirad! Esa vieja carpa va a devorarle. Imposible. Está demasiado, gordo. Lo que nos faltaba. El sapo es el único que conoce el camino hasta el parque del ciervo blanco. El zorro se lo tiene merecido por fiarse de un sapo. ¡Tápale los ojos! No quiero que lo vea. ¡No! ¡Quiero verlo! ¡Quiero verlo! Silbidos, ¿no puedes ayudarle? Será un placer. Llevo años detrás de esa carpa. ¡Sapo! ¡No! ¿Está muerto? Dejadme a mí, dejadme a mí. No saltes sobre él. Podrías aplastarle. ¡Hurra! ¿Estás bien, sapo? Sí. Gracias. Ha sido un verdadero placer. ¡Pobrecita! ¡Pobrecita! Puedes echarla al río. ¿Cómo has dicho? Se ha vuelto loco. Eso nada. Es que no soporto verla boquear. Serás necio. Ha estado a punto de devorarte. Por favor, Silbidos. Un último favor. Bueno, si te pones así... ¡Qué sacrificio! Y tanto. Lleva años intentando atraparla. Lo siento, compañero. Vaya forma de agradecerte que me salvaras la vida. Obligarte a devolver el pez. Me sorprende, la verdad. El juramento nos ha transformado, Silbidos. Antes de iniciar este viaje a la Reserva Natural, jamás nos hubiéramos comportado de esta manera. Pero ahora... Vive y deja vivir. Ese es nuestro lema. Ya. Sorprended. Insisto. Cuanto más os conozco, más me intrigáis. No tardaré en apuntarse al viaje. Ya veréis. No sería mala idea. Pero si aquí estás, en la gloria. Sí, así es. Pero a veces me siento muy solo. Hay muchos patos y muchos peces, pero... ¿Hay garzas en ese parque del ciervo blanco? Ahora que lo mencionas, creo recordar que hay un par de ellas. Ah, ¿eran hembras? Ahí me has pillado, compañero. No sé diferenciarlas. Y ese es nuestro guía. Absurdo. Silbidos, a lo mejor tienes suerte y encuentras compañera. Como yo. Suponiendo que lleguemos. El sapo es carne de cañón. Sí. A partir de ahora no te separarás del grupo. Nada de aventuras en solitario, ¿de acuerdo? Eres muy importante para nosotros, sapo. Tenemos que cuidarte. ¿Soy muy importante? Sí. ¡Soy muy importante! ¡Soy muy importante! ¿Y eso te parece sensato? Me parece amable, señora Búho. Aunque tiene su parte de razón. Tendríamos que haberle pedido consejos sobre la forma de proteger al sapo. Si tú lo dices, querida. Y ahora Silbidos quiere venir con nosotros. Tendrás que prestar juramento. Prestar juramento. El juramento de protección mutua. Y tú también, querida amiga. La compañera del zorro no puede quedar exenta. ¡Exacto! Lo haré encantada, desde luego. De acuerdo. Empecemos. Yo, zorra o Silbidos, cada uno dirá su nombre, lógicamente. Yo... Yo, Silbidos, juro solemnemente no devorar ni consumir. Juro solemnemente no devorar ni consumir a ningún compañero durante el viaje hacia el barque del ciervo blanco. Estoy agotada. ¿No podríamos hacer un alto? Es más prudente seguir camino. Más prudente, dice. Con el escándalo que va organizando Silbidos. Es como subirse a la copa de un árbol y gritar ¡Aquí vienen los animales del bosque! ¿Tú qué opinas? Si topamos con un grupo de humanos, se quedarán tan atónitos con Silbidos que podremos pasar ante sus narices sin que se enteren. Llevo todo el día aguantando las estridencias de esa garza. ¡Me tiene atacada! A mí me encanta. Me siento más segura sabiendo que Silbidos viaja con nosotros. ¡Ti! ¡Ti! ¡Os habéis metido en plena cacería de faizanes! ¡Ti! ¡Ti! ¡Cuidado! Rápido, vamos. Todos agrupados. Liebre, ocúpate de los conejos. ¿Ese perro? Me recuerda... ¡Shh! Con un poco de suerte estará pendiente de los faizanes y no olerá nuestro rastro. ¡Que no ocunda el pánico! ¡Que no ocunda el pánico! ¡Oh! Ven aquí, hijito. ¡Ay! Cada vez que me acuerdo del pobre faizanes y de su señora... ¡Pssst! ¡Que no ocunda el pánico! ¡No os mováis! ¡Volverá! ¡Estate quieto! ¿O quieres que te agujere en el otro ala? Sería una auténtica desgracia. Pero merecida. ¿Cómo ha dicho? ¡Shh! ¡No quiero que me confundan con un faizán! ¡Que no ocunda el pánico! ¡Horror! Buen trabajo. ¡Yo tengo la culpa! ¡Soy su madre! ¡Debería haberlo protegido! ¡Eres una buena madre! ¡Has hecho lo que has podido! ¡Ay! ¡Y tú! Pensar que la señora Buho le salvó la vida para acabar así. Puede que no haya muerto en vano, Tejón. Bueno, ya es suficiente. Ya se van. Prefiero asegurarme antes de seguir viaje. Lo mejor será descansar unas horas. Está anocheciendo, zorro. Emprenderemos la marcha al amanecer. Bien, Silbidos. ¿Estás disfrutando del viaje? ¿Qué? Quería saber si estás disfrutando del viaje. Bueno, ahora comprendo que viajéis todos en grupo. Cuanto antes lleguemos al Parque del Ciervo Blanco, mejor. Oh, Mochete, creí que estabas dormido. Me preocupa mucho la etapa de mañana. Solo el que no tiene esperanza está libre de angustia. Pero quien no se angustia vive en paz. Cierre el pico de una vez pesada.